Caso Facundo Astudillo Castro. Tras el último hallazgo, encontraron más restos óseos en la misma zona. Muy bien, a las 9 de la mañana, 46 minutos, estamos en comunicación con el doctor Leandro Aparicio. Es uno de los abogados de la familia de Facundo, de la mamá, de Cristina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, primero hay varias cosas por preguntarle acerca de cómo está hoy esta causa, los restos, los análisis que están pendientes y demás, ¿no? Pero en principio queríamos consultarle por esto que acabamos de leer en la placa. ¿Encontraron más restos óseos dentro de la zona en donde apareció ese esqueleto, no? Cuéntenos. Sí, en un rastrillaje a 100 metros aproximadamente, unos fragmentos óseos, sí. Mucha cantidad, aparentemente un homóplato, pero no estoy en condiciones de ampliar. Sé que se sobró y se mandó también a Buenos Aires para hacer la pericia junto con los otros restos óseos. Claro, vale recordar que al esqueleto encontrado le faltaban algunas partes, por ejemplo, miembros superiores y demás. ¿Es probable que esto coincida con el faltante de ese cuerpo? Entendemos que sí, entendemos que sí. En realidad, el cuerpo, para explicarlo por lo menos desde la mirada de la querella, ¿no? El cuerpo estaba en un lugar en donde es imposible acceder si no fuera por una 4x4. De hecho, hay una huella de 4x4 que termina justo donde estaba plantado ese cuerpo. Había una dispersión de algunos fragmentos, que esas dentales y otros fragmentos en dirección a lo que podemos decir, el mar, ¿no? A 10 ó 12 metros del esqueleto central, de los huesos que se encontraron ahí. Y por otra parte, estaba la zapatilla también en otra dirección a 20 metros, en un lugar más resguardado e intacto. En ese sentido, nosotros también queremos ampliar que hemos tenido comunicación de parte de distintas personas, de una persona concretamente que trabaja en un lugar que se llama Posta de Inclamables, que es un lugar que está allá desde el lado del puerto del ingeniero Bay, pero que se vela ese lugar. Y que advirtió el día 11 a la noche, a las 7 de la noche, muchísimas luces en ese sector. Así que vamos a pedir, por otro lado, vamos a pedir las cámaras. O sea, doctor, disculpe que lo interrumpa, desde su lugar de trabajo ve en horas de la noche luces en el lugar en donde fue encontrado el cuerpo, como si fueran, ¿qué, vehículos? Sí, muchos vehículos, muchos vehículos, muchas luces, lo que le llamó la atención porque es una persona que está en un lugar que tienen que vigilar, ¿no? Advertir en las luces. Entonces le cuenta él a sus compañeros de trabajo también. De hecho, nos envía la geolocalización donde estaba él y donde estaba el lugar donde se encontró el cuerpo. Obviamente que va a tener que prestar declaración. Pero bueno, es un dato que no hay que soslayarlo porque el momento en que él lo ve son cuatro días antes del hallazgo del cuerpo. O sea, apunta usted a que el cuerpo fue plantado mucho tiempo después de la desaparición de Facundo, obviamente. El 11 de agosto, dice recién usted. Sí, por supuesto, porque ese lugar ya había sido rastrillado. Claro. No estaba el cuerpo antes en ese lugar. Y este hombre vio estas luces, estos movimientos que podrían ser de un automóvil y podrían coincidir con esta huella que usted dijo de la 4x4. Ve varios automóviles, ve muchas luces, algo que le llamó mucho la atención. Entonces, son datos que yo se los comunico a ustedes, no es un dato que nos va a resolver la causa, pero es un dato que tiene que ser apuntalado con otras medidas técnicas que las podemos tener. ¿Por qué? Porque podemos, yo les explico esto, si a Facundo, como sostenemos nosotros, lo asesinaron en Villarino, para llevarlo a ese lugar, es imposible llevarlo por agua, o no me coincide la camioneta ahí, o sea que necesariamente esa camioneta tiene que haber pasado el fitosanitario o puede haber ingresado por otro camino alternativo de tierra y volverse a meter, entiendo yo, por el camino que todos los periodistas y que nosotros ingresamos de la ruta hasta llegar a las vías y hasta llegar tres horas y media caminando después hasta el lugar detallado. Entonces entendemos, es la hipótesis que vamos a seguir siguiendo, la hipótesis de trabajo, de que puede ser factible que hayan, si el cuerpo estaba en otro lugar, lo hayan sacado, que las luces tal vez sean del otro lugar y que hayan ingresado. Eso le iba a preguntar, doctor, claro, porque 11 de agosto, hace muy pocos días, pero Facundo llegó a desaparecer. A ver, si es que estamos hablando hipotéticamente, si es que Facundo, pero el cuerpo lleva desaparecido muchísimo tiempo, muchos días más, o sea, habría estado en otro lugar. Claro. Por supuesto, es lo que siempre dijimos eso, nosotros dijimos siempre que ese cuerpo no estaba ahí accidentalmente, que nada, Facundo no pudo ir ahí y suicidarse. No hay forma de explicarlo racionalmente, el hecho de que camine por la vía del tren y que termine en ese lugar no puede ser explicado de una manera racional, lógica, coherente, en absoluto. Doctor, siguiendo esta hipótesis, entonces, ¿tienen alguna idea sobre dónde pudo haber estado el cuerpo? O tal vez, ¿dónde se imaginan? ¿Qué pensamientos tienen sobre dónde pudo haber estado el cuerpo todo ese tiempo en el que no estuvo, donde finalmente se encontró? Cristina tuvo la sensación que a su hijo lo mataron el día 18 de junio, cuando primero fue a Bulatovich y después fue hasta a Origoni. Eso es una creencia, ¿no? Tiene que estar respaldada con prueba objetiva, subjetiva. Tenemos tres testigos, tres, que dicen que al chico lo suben a 5 kilómetros de mayor Bratovich entre 3,5 y 4 del día 30. Tenemos, por otro lado, una serie de mentiras innumerables, que yo ya las he explicado, ¿no? Pero para el pasar, que cuando va Cristina, un subcomisario le dice, ustedes no tienen nada que hacer, aparece la policía, esta Xiomara Flores, que después se activa el WhatsApp, que dice que lo lleva, que dice después, no, a Cristina, que Facundo, le dice no le digas a mi mamá, aparece el de González, que dice que lo ve a Facundo y le saca una foto, y González, el mal alumno de este plan de encubrimiento, no le dice a Cristina, no le dice a Luciano Pereto, el otro abogado, no le dice a Lucas Maciel lo que sí dice al otro día. ¿Qué es lo que dice al otro día? Que él ve que una camioneta gris lo lleva. Y justamente, González... González, perdón, González es el tercer testigo que decís. González es el que estaba en Origón, el policía que estaba en Origón, y cuando llegan en ese arantillaje, y González dice que cuando dice él, mentira, ¿no? Que lo vea Facundo, que le saca una foto del carnet conductor porque no tenía documento. Claro. Que llama a Medanos, y que a Medanos le dicen, mirá, déjalo pasar, porque ya lo infraccionamos. O sea, más allá de que es todo mentira, es lógico que lo infraccionen a Neymar Aldovil, que la hermana de la que le infraccione lo lleva, que la hermana de la que le infraccione se tome 48 días para decirlo. Ah, muy raro. Vos lo llevaste y dices, no. Y para terminar esa cuestión, la vaquita de San Antonio encontrada en Origón. Entonces entendemos que donde le han hecho algo a Facundo es en Origón, porque aparte... ¿En la comisaría? Por supuesto, en el calabozo se estaba esa... Entonces entiendo que ahí tienen Villarino, y se ha informado tan mal, discúlpeme. Decía una colega de C5 que decía, Villarino es el segundo partido más grande de Buenos Aires después de La Matanza. No, no. El partido más grande de Patagones, al lado de Villarino, es 10 veces más grande que La Matanza. Es inmenso Villarino. ¿Sabes cuántos kilómetros de caminos rurales tiene? 4.500. Kilómetros de caminos rurales. Estamos cerca de Origón, estás muy cerca de Cabeza de Güey. Estás muy cerca de lugares donde pueden haberlo escondido en cualquier lugar, pueden tener... Y miren, quiero decir otra cuestión, ¿no? Esto aparece por la presión que hace justicia, Cristina en busca de justicia, y de verdad, por esa razón, aparece ese cuerpo, no por otra razón. Doctor, primero preguntarle cómo está Cristina en este momento, porque estimamos que tuvo que ir a ver el cuerpo, y también, por otra parte, retomando el relato, la zapatilla, ¿reconocieron la zapatilla? Esa zapatilla, ¿es de Facundo? Bueno, esa... Cristina está mejor ahora, entiendo, estuvo muy mal. No quiero, les pido disculpas, pero no puedo empezar a contar, porque me emociono y no soy fluido en el relato, no sirve, no le sirve a Cristina. O sea, le sigo más denunciando que llorando. Obviamente que, sí, no le deseo a nadie ver estar al lado del esqueleto de quien ella cree que es su hijo, y cuando lo dieron vuelta, ella, al igual que sintió que lo habían matado el 18 de junio, sintió que era su hijo. Estamos en pleno contacto, no hemos comunicado recién, todas las cuestiones que les estoy diciendo las hablamos con Cristina, con Lucho Pereto, y está fortalecida, está muy clara, no se va a dejar engañar, no tiene miedo. Vamos a hablar con el señor presidente, ella va a hablar con el señor presidente. Sí, el lunes, ¿no? El lunes a las 12 en Olivos, y vamos a estar presentes en Buenos Aires, en la autopsia, y vamos a estar algunos días porque queremos que la voz de la querella, lo que Cristina piensa, lo que nosotros pensamos, podamos expresarlo de una manera extensa, porque el tema lo amerita, no más de, o sea, no 10 minutos, 15 o 20, cuando uno puede explicar, porque es muy complejo, es cuando nosotros nos vamos, los medios, los servicios, acá a través de un medio que se llama La Brújula, empieza a operar de vuelta, y es el abogado de la policía sin ser abogado. Entonces, acá hay un plan de encubrimiento que se sigue ejecutando, y que tiene, no solamente como integrante a policías, sino algunos fiscales provinciales que ya no hemos anunciado, a un intendente Villarino y a su secretario de Seguridad Ciudadana que han alterado los registros de patentes para sembrar pistas falsas, para decir que el coche de los testigos no pasó, y por supuesto un operador de un medio donde antes trabajaba el señor Estiuso, que es La Brújula, el señor Germán Sassos, y que se encarga de decir que Cristina plantó la sandía, que los coches de los testigos no pasaron, que Facundo fue visto en Bahía por innumerables personas. Un montón de situaciones más, pero para decir que acá siguen operando los servicios y yo me puedo defender, Cristina se puede defender, Facundo no. Y van a empezar a ensuciarlo a Facundo porque es lo que hace este protocolo de encubrimiento desde que se inicia hasta el momento, que sigue operando. Y usted dice claramente que si no hubiera sido por el empuje, por la fuerza, por la garra que le está poniendo Cristina, pese a todo el dolor que siente, el cuerpo ese que se halló, no sabemos todavía si es Facundo o no, pero nunca se hubiera encontrado porque el encubrimiento es tal que la policía pensaba no hacer nada o desviar o irse para otro lado, pero gracias a eso es que se descubre este cuerpo incluso que el día martes después de la reunión, un día después de la reunión con Cristina, ustedes como abogados y el presidente Alberto Fernández, se le va a realizar la autopsia, ¿verdad? Sí es. Yo lo que les quiero manifestar porque también me contesté la pregunta de su colega, discúlpeme, con respecto a la zapatilla. Sí, la zapatilla, la zapatilla, quiero decir, este plan de encubrimiento fue ejecutado torpemente porque González, que tenía que decir que dio la camioneta a llevarlo a Facundo, no se lo dijo a Cristina, lo dijo, se acordó un día después, González es el mal alumno. Entonces, este plan de encubrimiento, yo no sé si poner la zapatilla ahí fue una torpeza más o poner la zapatilla fue un mensaje. Esa zapatilla, obviamente que podrá haber otra zapatilla, no es una marca tradicional, es una zapatilla muy reconocible, es de la misma medida que la de Facundo, el mismo color. ¿Mensaje por qué? Muchas de las ejecuciones de la bonaerense tienen ese sello, de aparecer el cadáver de esa manera. Claro, claro. Básicamente, donde primero se defiende a alguien cuando tiene una agresión es con los brazos, para ser así. Le faltan los brazos. Claro. Aparece en un lugar donde es imposible que alguien llegue por su propio medio. Aparece al lado de una huella de camioneta. Se ven muchas luces en esos días, en un lugar que nunca hay luces en ese lugar. Es clave el testimonio de esta persona que estaba trabajando ese día que vio este movimiento y gran cantidad de luces, porque usted dijo que no podría ser un solo auto, sino varios. Es lo que referencia... ¿Se trata de autos o motocicletas? No, no, no. Son autos. Son autos. Son muchas luces y referencia al testigo. Está en un lugar estratégico. Pero bueno, esa información que él da, que aporta, que es muy interesante, también tiene que ser complementada con localización satelital que la tiene el polo y otras cámaras que son las del fitosanitario y otras cámaras de Old del Val, otra empresa que está cerca que tienen, que podemos saber si entraron o no entraron. ¿Y eso cuándo lo van a saber? No, lo estamos pidiendo ahora, lo estamos escribiendo virtualmente y es una medida de prueba que la tiene que gestionar la fiscalía o en definitiva si es un allanamiento la jueza. O sea, la instrucción está delegada en el fiscal. Nosotros podemos pedir, podemos pedir, podemos reclamar, pero quien determina, bueno, hagan el allanamiento, bueno, vayan a pedir las cámaras, bueno, vayan a secuestrar los celulares, es el fiscal el que está encargado de la imprensión. ¿Y cómo está la cuestión con el fiscal? ¿Está activando o todavía sigue como al principio tratando de embarrar la cancha, como quien diría, no? La última medida fue traer tres peritos para tratar de desvirtuar el trabajo de nuestro perito Marcos Herrero y de sus canes, Duque y Yatel. Eso es una medida de prueba, no aporta nada, sino que en definitiva va en contra de lo que la creya dice. Porque yo no tengo por qué yo hablar de Marcos Herrero, la transitoria de Marcos Herrero habla por él mismo, pero si ustedes pueden algún día vean el video pequeño de la mamá de Micaela Ortega, una chica que fue víctima de grooming de 11 años, que fue asesinada, que no aparece en su cuerpo, vinieron policías y perros de todo el país, no le quedó nada de ropa a la mamá y la mamá llorando dice que tenía una curita con un poquito de sangre que la nenita había tenido una punción, no sé para qué. Con eso Marcos Herrero encontró el cuerpo de la nena, no creo que lo haya plantado Marcos Herrero, no, vino después que todo el mundo y lo encontró, como resolvió con Santiago del Estero, terrible, en Córdoba, participó, bueno, nada, lo que quiero decir es que el fiscal que hace, viene a decir, viene a traerme tres peritos que trabajan en la policía, así que yo ya no creo nada, para decirme que los perros de Marcos Herrero no pueden olfatear o que no sirven olfatear después de tres meses, obviamente que es una prueba tendiente a lograr la impunidad de la policía. Entendemos nosotros que el fiscal nunca siguió la teoría de la querella, nunca pidió los secuestros celulares cuando lo tenían que pedir, nunca avanzó en esa dirección, sino todo lo contrario. Doctor, ¿y qué piensan? ¿Cuál es? ¿Qué le pasó? ¿Qué cosa? Hablabas del método de la bonaerense, ¿cuál sería ese método que hicieron con Facundo antes de que muriera y cómo es que lo ejecutaron? Si eso fue lo que ustedes creen, justamente. No, a veces son dos cosas distintas. Cada vez que pasa algo se activa un protocolo, independientemente de cuál fue la causa de que muera alguien. ¿Soy claro? Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo es el protocolo? Sembrando pistas falsas, induciendo a personas a declarar que esa persona tenía ganas de suicidarse como lo hicieron con el mejor amigo, buscando perejiles, que son los hermanos de la exnovia, entrando a hacerlo en allanamiento o apretándolo en una comisaría para que diga que Facundo estaba en Bahía, sembrando pistas falsas como este Galarza, el policía que dice el 18 de junio justo el día de rechaje que Facundo estaba en Bahía y que después el 6 de julio va a decir de vuelta que estaba en Bahía, que vendía bolsita, que le compró bolsita, que le dijo el fiscal que usted si no no puede seguir declarando. Sembrando pistas falsas como la señora testigo esta que dice que lo llevó. Doctor, para recordar, lo acusaron de narco a Facundo. Ya viene esa parte, no me olvido, vamos por parte, sembrando pistas falsas, sembrando pistas falsas como el informe de lectora de patente que dice que el auto de los tres testigos no pasó, sí pasó, obviamente que vienen ahora contra Facundo. El hecho de que me ataquen a mí ha pasado en la causa de Daniel Solano, un chico desapareció en Río Negro que condenamos a perpetuos a siete policías que siguen libres, todo ese protocolo se ejecutó. Apareciendo otro lado, te ponen un Daniel Solano, te ponen un Facundo, alguien que se parezca a Facundo para pensar que vos viste a Facundo cuando vos no lo conocés a Facundo y podés pensar y capaz que era Facundo y obviamente ahora metiéndolo a Facundo en el narco. Los mismos medios, la brúcula, que dice que Facundo podría estar metido en el mundo narco es el que el 9 de enero hizo un reportaje acá a el señor Suris. Suris es un narco de acá que andaba con Mónica Farro y un montón de cosas que está libre que tiene su juicio por supuesto anulado, tiene el juicio, tenía que citarlo de vuelta hacer el juicio porque la casación, la cámara dice acá no, mire, las escuchas no se podían hacer. Ah, no, mirá vos, ¿sabes quién está en la escucha en esa causa de Suri? Chepi. Entonces me dice ¿quién es Chepi? Chepi es el segundo de caminada, el jefe máximo de la policía. Suri tenía entre sus amigos a Chepi que es el que maneja la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cómo lo menciona la brújula el 9 de enero a Suri? El empresario que quiere, no sé, venderle carne a China. Y caminada, les digo, porque vamos a hablar un poquito de caminada que el señor ministro dice que no encontró de seguridad no encontró ninguna irregularidad. Mire, le voy a decir una sola para no perder tiempo, más allá de las que le conté, todas las que le conté. Le pedimos a caminada el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, acá, en esta parte de acá, que nos dé toda la frecuencia de las comunicaciones, los audios de los policías. ¿Saben lo que nos dice? No, no tenemos. O sea, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una forma de comunicación que no puede ser auditada por el Estado. ¿Eso estamos hablando? Claro, claro. Sabri. Doctor, usted recién estaba hablando de diferentes mecanismos para de alguna manera desviar la investigación y uno de ellos es lo que se dice vulgarmente poner perejiles, ¿no? Personas que se hagan cargo del crimen cuando no es así. Una de las personas que salió a hablar de este tema es el excuñado de Facundo, Marcelo González. ¿Qué información les pudo brindar esta persona que dice, según lo que él estuvo comentando, que tuvo ciertas presiones por decir que él tenía que ver con la desaparición de Facundo? El día 15 de junio, tres días antes de ese rastrillaje donde Cristina sintió que no habían matado a Facundo, a los dos hermanos de la exnovia, a Emiliano, le entran a la casa sin orden de allanamiento, le permite que ingresen porque no tenía problema y le firman todo a ver si encontraban algo de Facundo en su casa. Ese chico vendía bolsa. Por eso, Galarza, el que primero dice que lo vio a Facundo, después dice me vino a comprar una bolsita que era teniente de policía Galarza, ¿no? Por eso Galarza dice que vendía bolsita para vincularlo a Facundo con Emiliano. ¿Estoy claro? Sí, sí, sí. Al otro hermano, Marcelo, que es el que habla, lo citaron a la comisaría, Marcelo fue voluntariamente, estaba trabajando en un tambor, sale del campo, llega a casa, va, lo hicieron esperar una hora, lo meten adentro de un cuarto, lo aprietan entre cuatro de civil y viene el comisario del URO, Griglioni, Fernando Griglioni y le dice vos tenés que decir que Facundo está en Bahía, vos tenés que decir yo sé que está en la droga, vos tenés que decir no sé si está en Bahía, le dice, yo no sé, eso es lo que lo aprietan, ¿por qué lo aprietan? Todos los días le pasa la camioneta con la patrulla por la casa, todo el día aterrado, esa foto ya yo le dije publicala, hace la pública y yo también le hice público y ya responsabilizamos al gobernador Quicilló, no a su ministro, porque creemos que su ministro no está a la altura de las circunstancias, es una persona que ahora está con, no sé si por la fiebre dice las barbaridades que dice, no tiene conocimiento del expediente, dice que no tenía conocimiento de que había un DNI en las fotos de los teléfonos de los policías, que dice él que los entregaron voluntariamente, que voluntariamente una desactivó el WhatsApp, la que dice que lo lleva Facundo, González que dice que ya no está la llamada, luego todos borraron entre 15 y 20 mensajes de texto y de audio, Sosa que aparece con la foto con Facundo y Currubinga que le saca la foto, 20 mensajes que borraron voluntariamente, se olvidó de borrar uno Sosa por el cual el fiscal pide las detenciones mal, la jueza le dice que no, me la tiene que pedir mejor, no la vuelve a pedir, nosotros escribimos las cuatro detenciones y la jueza me dice ustedes pueden hablar con crónicas, pueden apelar, pueden recusar, pueden denunciar, pero no pueden acusar. Entonces, estamos acá hablando de ello, mientras que lo que hiciera. Ojalá que no sea el cuerpo de Facundo, de todos modos es de alguien, igualmente es doloroso para quien sea familiar de esa persona, vamos a suponer que sí lo es, insistimos, ojalá que no. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué piensan ustedes? Disculpenme, me fui, me fui porque también estaba en la pregunta, disculpenme. No, no, está bien. No, está bien, tienen que ubicarse en el contexto de pandemia, momento más duro de la pandemia. Acá, acá se hacían 200 infracciones por día, en general se habían hecho 2.500, y a mí, solamente a mí, nosotros abogados, me llamaron entre 15 y 20 personas para decirme que habían sufrido a premios ilegales, vejaciones, malos tratos, golpes por parte de la policía. Entonces, yo, si todo era tan malo, a mí me extraña que sean tan buenos como Facundo, que lo dejen seguir, que el otro la lleva a dedo, la hermanata, una te infracciona, la hermanata te lleva a dedo, hasta Buratovich, el otro llama y dice que te dejen seguir, nunca pasa eso, lo que pasa es que te llevan a la comisaría, te verduguean, para decirlo, 3 o 4 horas, 3 horas, porque de hecho, miren, esta mentirosa que dice que lo lleva Facundo, la que dice, está en el WhatsApp, dice que lo deja a la 1 en Origone, eso es imposible porque el origen no tiene señal de celular, y la última llamada es a la 1 y media con la mamá desde Buratovich, o sea que, hasta la 1 y media Facundo estaba en Buratovich, y estaba entendiendo nosotros, o con la policía al lado, o en la comisaría, porque le dice, vos no sabés dónde estoy, no me vas a ver más, y después de la 1 y media, lo vemos a las 3 y media, a 5 kilómetros donde fue detenido por primera vez, en sentido a Bahía Blanca, no a Luro, entonces entiendo que los policías, si actuaba correctamente, lo que tenía que haber hecho es llevarlo hasta Pedro Luro y ponerlo en prisión domiciliaria. Sí, hacerlo volver. Hacerlo volver. Claro. Ahora, si lo que tengo es que lo subieron a una camioneta, y después no lo vimos nunca más, y vemos toda esta mentira, este cuerpo, ¿por qué no puedo suponer que le pegaron como le pegaron a tantos otros, que se le fue la mano, que acá sí, sin dolor en principio, porque no lo querían matar, pero se le fue la mano, ahora sí, activamos el protocolo, porque bueno, lo activamos. El 8 de mayo activa su WhatsApp, Xiomara Flores, la que lo lleva. 8 de mayo. O sea que la policía, por lo que dice usted, yo entiendo que la policía, digamos, como tenía esto, entre comillas, vía libre para detener a todo aquel que no cumpliera con la cuarentena estricta, aprovechaba, digamos, y por deporte, como usted lo dijo, verdugueaba, golpeaba, vejaba a las personas como una práctica habitual de ellos. Por supuesto, acá hubo un caso famoso en Bahía de una persona que saca al perro a hacer la necesidad de afuera, a la casa, lo mataron a palo, lo mataron a palo, no lo mataron, pero lo dejaron. Entonces, eso pasó en muchos lugares en el país, en muchos lugares, acá en Villalino, donde estoy diciendo, yo le pregunto a Franco Gait, el mejor amigo, ¿cómo era? ¿Y sabe qué decía Franco? Cuando alguien miraba, parecía una cacería, te venían y te perseguían como si fueras un ladrón o que vas robando, como era esa persecución que ustedes pasaban, así, parecía eso. Entonces, ese celo tan extremo, esa liberación para que la policía haga lo que quiera, es lo que provoca que le hayan pegado a tantas personas y que seguro que le han pegado a Facundo, era un chico menudito, era chiquito. Claro, claro, claro. ¿Por qué no puedo ponerle que le... Sí, por favor. Nuevamente, lo de la zapatilla, entonces, usted dice que es un mensaje de parte de la policía. Bueno, uno, como dice, no hay hechos sino intérpretes. Uno puede interpretar muchas cosas. Yo puedo interpretar que, bueno, fueron torpes y entonces tendría que haberlo puesta más cerca, tendría que haberla desgastada más. Claro, porque estaba en buenas condiciones ese calzado. Estaba intacta. Estaba intacta. Estaba de hace dos o tres días ahí. Doctor, ¿qué esperan de la reunión del lunes, digo, con Alberto Fernández? ¿Qué surja de eso? Bueno, me parece que el presidente siempre ha tenido un trato cordial, humano, con Cristina. Así que me parece que lo primero es eso, ¿no? La ha llamado y siempre se ha puesto en contacto y Cristina le pidió de comunicarse con él y lo que hablen entre ellos no creo que lo puede adelantar. Obviamente que me parece que lo que Cristina va a contar va en sentido de lo que yo le expliqué con términos técnicos, ¿no? Allá del orden de la madre ella va a pedir situaciones concretas o va a decirle al señor presidente qué es lo que ella cree, qué es lo que cree la madre de un desaparecido. Y ahí después en más diremos oportunamente qué pasó pero no me parece que pueda adelantar lo que se va a hablar. Claro. Reunión que recordemos se va a llevar el próximo lunes a cabo en la Quinta de Olivos a eso del mediodía a las 12 y el día después la autopsia. Ese esqueleto, ese cuerpo está aquí en Buenos Aires aquí se va a realizar la autopsia y en base a eso yo quería consultarle algo porque cuando se encontraron esos restos se hablaba de que estaban limpios que era hueso que no había material blando qué es lo que había en concreto, ¿no? Tenía alguna vestimenta algún resto de ropa pudo haberse descompuesto en otro lugar y después haberlo depositado ahí y en base a si había o no tejido blando me imagino que también va a estar la dificultad o no para realizar esa autopsia y esos estudios para saber definitiva de quién se trata, ¿no? Sí, no había, había solo restos óseos estaban completamente descarnados entiendo que aún así los peritos pueden determinar algunas circunstancias obviamente que va a ser más complejo no sé si son varias preguntas que me hizo y que yo las fui asintiendo ¿no? Sí, decía en caso de que hubiera restos blandos se iba a dificultar menos ¿no? el estudio del equipo de antropología forense el equipo argentino pero bueno si no tendrán que extraer imagino yo restos de ADN de los huesos ¿no? con lo cual se demoraría un poco más el resultado de esos estudios a eso iba apuntado la pregunta Sí, no, claro, sí, se va a demorar un poco más pero bueno el ADN la identidad es fácil no es tan compleja de determinar porque sí se puede hacer las causas de la muerte y distintas circunstancias ya yo estoy emprendiendo en un terreno que tal vez no tenga el conocimiento suficiente como para contestarle sino especular Claro, claro Bueno doctor Leandro Aparicio abogado de la familia de Facundo esperamos entonces saber qué es lo que pasa después de esa reunión del próximo lunes seguramente estaremos contactándolo de nuevo le agradecemos muchísimo No, al contrario en nombre de Cristina de Lucho Pereto muchas gracias a ustedes Gracias doctor